Me acabo de cambiar a todo correr después del directo en Twitch y me he puesto unos vaqueritos, una blazer y este crop top increíble de moda resiliencia que me parece espectacular con unos vaqueros y unos buenos taconazos y me voy a comer sushi a uno de los mejores restaurantes de la capital Living estoy